Al pasar, sigo tus pasos que quiero alcanzar Para pedirte que conmigo estés y me regales de tu amor Al pasar, busca tu boca y me llego de sal Para sentirte antes de mejor, irte un poco de amor Dígame, no tienes miedo de caer Yo solo quiero tener algo que pueda sofrer Como decirte que te muero con ti Como pedirte que conmigo estés y me regales de tu amor Para no poder soler vivir Al pasar, busca tu boca y me llego de sal Al pasar, busca tu boca y me llego de sal Al pasar, busca tu boca y me llego de sal Al pasar, busca tu boca y me llego de sal Al pasar, busca tu boca y me llego de sal Al pasar, busca tu boca y me llego de sal